El grave vaticinio de Uribe sobre el pago de impuestos del gobierno Petro son insostenibles. No habrá manera de pagarlos en nuevas ocasiones. El expresidente advirtió los peligros del catastro multipropósito. El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, lanzó este viernes una dura advertencia, pues aseguró que en el tiempo, el pago de impuestos se volverá algo insostenible. Puede ser que ahora se alcance a pagar impuestos, pero son insostenibles, alertó el exmandatario, y aseguró que no habrá manera de pagarlos en nuevas ocasiones. Esto acabará con la inversión productiva, con el empleo, con las posibilidades de la clase media. La nación se llenará de contribuyentes morosos y los municipios también dado el avalúo del catastro multipropósito. Hace poco más de tres meses, el gobierno de Gustavo Petro anunció un nuevo cambio en materia tributaria que impactaría a ciertos colombianos. Durante el segundo periodo legislativo del año, su administración presentaría una nueva ley de financiamiento, también conocida como reforma tributaria. Con esta medida, el gobierno de izquierda pretende impulsar la reactivación económica, la cual ha mostrado cifras negativas desde el comienzo del año. La reforma busca aumentar la presión fiscal sobre las personas naturales y aliviar las cargas para las empresas. Este alivio empresarial tiene como objetivo ofrecer mayor flexibilidad al sector privado para que puedan invertir en nuevos proyectos que estimulen la economía y generen movimiento en las finanzas nacionales. La reforma incluye, como medida principal, una reducción en la tasa de impuestos sobre la renta para las empresas, con la intención de incrementar la productividad. La propuesta llegó en un momento en el que el Ministerio de Hacienda ha tenido que enfrentar la posible falta de financiamiento del presupuesto de 2025, lo que ha obligado a hacer recortes en varias áreas del gabinete. En cuanto a los contribuyentes individuales, surge la preocupación sobre cuál será el impacto y qué beneficios podrían perder, ya que si el gobierno busca reducir la carga fiscal a las empresas, tendrá que obtener esos ingresos de otros sectores. El director de la DIAN, Jairo Orlando Villabona, quien sustituyó a Luis Carlos Reyes en el cargo, dio declaraciones a la revista Semana recientemente. En sus comentarios, habló sobre los impuestos que no serían modificados y los beneficios que podrían eliminarse en el segundo articulado que el gobierno presentará para ajustar los impuestos. Respecto al IVA, que actualmente se cobra a los colombianos con una tasa del 19%, Villabona afirmó que no se modificará ni se ampliará a la base de contribuyentes. Aunque mencionó ejemplos como el de Uruguay, donde se reduce el IVA y se crea un impuesto progresivo para personas de bajos ingresos, aclaró que este enfoque no se aplicará en Colombia por el momento. Sobre el impuesto del 4X1000, Villabona aseguró que no se eliminará. Explicó que, mientras no se controle adecuadamente la evasión fiscal, no se puede suprimir este impuesto, ya que genera recursos importantes para las finanzas del Estado. Sin embargo, reconoció que, en su opinión, sería ideal eliminarlo en el futuro, calificándolo como antitécnico. En cuanto a los beneficios fiscales que se eliminarían, señaló que muchos de ellos están debilitando la base tributaria. Por ello, consideró que otorgar beneficios debe basarse en un análisis de costo-beneficio que realmente agregue valor a la economía. Finalmente, Villabona comentó que, si dependiera de él, incentivaría la industria y agroindustria, reduciría el impuesto para las empresas del 35% al 25% y eliminaría el 98% de los beneficios fiscales. Sin embargo, aclaró que estas ideas no forman parte del proyecto de reforma.